Es un nuevo día y vamos a seguir trabajando en las postulaciones de policías Otra vez me dijeron que tenía que ir por el pueblo y ver Y bueno, ver si hay cosas, cosas raras, cosas malas Y avisarle a mis superiores y decirles que algo está pasando De hecho cada vez el pueblo si se dan cuenta se ve más bonito Miren como lo arreglan, miren como está todo bonito Parece que el que lo ha arreglado la verdad es que tiene muy buena mano para decorar todo un pueblo Y yo quisiera saber quiénes son los constructores de este hermoso pueblo Pero no importa, no importa por el momento, vamos a... Oh, chicos, está... ¿Qué hace Hotch y Dagger? ¡Métete, métete, 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 métete! Chicos, ustedes están viendo lo mismo que yo Mientras que estaba patrullando estaban como que medio sospechosos como jugando Cuando hemos visto a Dagger y Hotch solos y... Oh, miren, está como saliendo por ahí ¿Cómo que me... cómo que me... ¡La policía, la policía, la policía, la policía! ¡Sube, sube, sube, sube! Abranme la puerta, soy la policía ¡No te escondí! ¡Hay nadie! Abranme la puerta, los estoy escuchando y los estoy viendo, señores Hotch y Dagger Salgan de ahí No sé de qué están hablando, no me ves ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué su puerta tiene un seguro, señor? ¡No vuelvas! ¡No estamos, vuelva mañana! Chicos, escucharon que ni siquiera quieren que abra la puerta Le pusieron hasta seguro a su puerta, miren ¡No puedo abrirlo! ¡No puedo! A ver... No, no se puede abrir, chicos Lo hicieron... Pusieron cerrojos y todo ¿Y ahora cómo lo hacen? Chicos, esto no se puede quedar así Algo está pasando Pero mientras tanto, no se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos como estos, chicos Así que la palabra del día de hoy va a ser secreto Si lo ponen en los comentarios les daré un corazoncito Y también si dejan su like La meta de like del día de hoy, chicos Son mil trescientos cincuenta y ocho likes Y no se olviden de suscribirse para más videos como estos Pero bueno, chicos No voy a seguir patrullando Porque esto de verdad se me hace muy increíble Algo están escondiendo Y tengo que encontrar la solución a todo esto Pero ¿Cómo encuentro la solución? ¡Oh! ¡Ya sé! Aquí en la tienda, chicos Vamos a cuadrarnos por aquí Ahí está Vamos a cuadrarnos por aquí Y aquí en la tienda seguramente tienen Un kit de espía o algo Sí, porque tenemos que espiarlos Debe haber una manera de poder entrar allí Y poder saber qué hacer Hola, pollito cibernético Hola, bienvenida, policía ¿Cómo estás? Escúchame Me dijeron hace unos días Que tú estás vendiendo un kit Como de espía Y una llave que puede abrir cualquier puerta ¿Verdad? Ah, sí Sí, sí Están vendiendo esas cosas ¿Por qué te interesa? Sí, sí, sí Me interesa Porque ahorita tengo justamente una misión Que es espiar A dos personitas Que están como muy sospechosas Entonces necesito de llave Para abrir su puerta Así Sin que ellos me escuchen Y poder esconderme ¿Sabes? Es como Es espiarlos en sí Ok, ya veo Ya entiendo Sí, sí Sí se lo puedo vender Pero sabe que todo Tiene un precio, ¿no? Sí Eso es justamente De lo que quería hablarle No traigo dinero Porque en este momento Soy una policía Que está en postulaciones Y no tiene dinero O sea, una novata Sí Es que a ver No sé cómo le podemos hacer Porque El kit cuesta Mil quinientos dólares Yo sé Yo sé hacer muchas cosas Puedo ayudarle No sé A decorar esas flores O O a patrullar En las noches Por su local Por si hay un ladrón No sé Cualquier cosa Yo puedo trabajar En lo que usted me diga ¿Cualquier cosa? Sí Ok Multiusos ¿Qué pasó? Ok, muy bien Entonces creo que ya sé Que me puede ayudar Ajá Justo aquí arriba de mí Hay un cajón Ahí hay unas tijeras Agármelas Tómelas Las tengo, las tengo Ajá Y va a ayudarme a limpiar Todo mi local ¿Ok? Ok, entonces me está diciendo Que limpio todo su local Y cuando esté limpio Me va a dar el kit de espía Y la llave poderosa Sí, sí, sí Está bien Todo para mantener la ciudad segura Ya que es una policía Oh, muchas gracias Pollito cibernético No se va a arrepentir Voy a Voy a limpiar su local De la mejor manera Y va a quedar Brillante ¿Ok? Muy bien Me parece Perfecto Ok, señor Ok, pollito Mira, vamos a limpiar esto Vamos a quitar esto Chicos Vamos a dejar Todo súper limpio Es que también tenía todo Miren cómo tenía todo Desastroso Aquí el El pollito Nunca había Parece que nunca había Limpiado el local Ok, acá adentro Creo que ya está Uy, hasta afuera Miren, parece que le había salido Hongos a A todo el local Miren Tiene desastre Tiene un desastre Por todos lados Increíble, chicos Ustedes tienen que limpiar Las cosas a tiempo Porque si no Miren lo que les va a pasar Les va a salir Hongos por todos lados Miren esto Cuánto Cuánta suciedad Hasta acá Por acá arriba Han llegado Las plantas Miren El césped Ha subido por acá Parece que nunca Van a tener un jardinero En su vida Vamos a quitar esto Chicos Para que nos den El kit de espía Y podamos así Ver qué está Qué está pasando Y se imaginan Chicos Sabemos qué va a pasar Al final Mi jefe superior Va a ver Qué hago Viene el trabajo Me va Me va a sender Chicos Me va a sender Y voy a poder tener Más dinero Que es lo que necesito Ahorita en este momento Porque literal Estoy posulando Para policía Porque necesito dinero No tengo No tengo Para el internet No tengo para Apenas como Un poquito al día Literalmente Chicos Tengo 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 Que Que lograr Mis metas Y poder Y poder Crecer en el trabajo De policía A ver Creo que ya estoy Terminando esto Oh no Mira por acá Faltaba Acabía un poquito Más de hongos Aquí está Creo que Creo que todo Ha quedado perfecto Lo hemos limpiado Increíble Y tenemos El local limpio Al pollito cibernético Le va a gustar Y nos va a dar El kit Eh pollito cibernético Tengo Ya Todo limpio Ok Muy bien A ver Por lo que estoy viendo Desde mis cámaras Eh Si Si Muy bien Muy limpio Ha dejado Ajá Gran servicio Ok Muy bien Entonces Eh Le voy a otorgar Primero La llave Que sirve para abrir Cualquier puerta Aquí la tengo Aquí la tengo Sí 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 Tómala Perfecto Y hay otro cofre Que está un poco A mi costado Que tiene Tiene una cámara Tiene una cámara Para espiar Para aquí Eh Sí es cierto Tiene una cámara Gracias Así es Es el equipo De super espías Ya saben Ya tengo todo Pollito cibernético Muchas gracias Me gustó Me gustó Hacer negocios Contigo Te daría la mano Pero hay cosas Que tengo que hacer Para ser la mejor Policía de este pueblo Adiós pollito Te recordaré Para Adiós Pico chicos Un pico Y Y Lana Y Lana Blanca Uy Lana chicos Será que tengamos Las tijeras Que tenemos ahí No se preocupen Volvemos Me olvidé las tijeras Vamos por las tijeras Y tenemos ya Para escondernos Para romper bloques Y para Entrar con la llave Ay Uy Perdón pollito Me olvidé las tijeras No te preocupes No necesitas hablar Ya me voy Ay pollito Uy Espérate pollito Te cierro la puerta Hubieron Hubieron cosas aquí Que me olvidé Vamos Vamos Nos subimos al carro Y vamos a la casa de Dagar Que la tenemos aquí chicos Aquí está Listo Vamos a ver Vamos a frenar Que no se den cuenta Que estamos cerca Y la llave ¿Por qué? Chicos Han tapado todo Con esto Ay no 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 Esto Esto de seguro Es que traman algo Algo tienen oculto Vamos a ver Si funciona la llave Y La llave maestra Para abrir cualquier puerta Y Y Funcionó Shhh Abrimos la puerta Chicos Ah si Como te iba diciendo Hodge Todo está listo Cada vez Cada vez está listo Para cumplir nuestra misión Claro que si Ya tenemos Esto Los trajes Claro Que si Super protectores Teremos Todo Listo Antes de cumplir Nuestra misión Nuestro objetivo Nuestro objetivo Pero mira Toma esto Mira Los están viendo Miren lo que está diciendo Me voy a esconder En este bloque De aquí Para por lo menos Escucharlos Y que ellos No sepan que estoy acá No puede ser Con esto Vamos a poder Completar nuestro secreto Nuestro secreto Más oscuro Que íbamos planeando Mucho tiempo Exactamente Con nuestro secreto Más secretosamente secreto Así es No Un secreto Y hasta tenemos Todo un esquema Completo El cual nadie Nunca sabrá Exacto Nadie sabrá Nunca Más que tú y yo Nadie más Va a saber De este secreto Así es Nadie más Estamos espiando Nadie En su casa Más No puede ser chicos Tengo que quedarme Espiándolo aquí En este En esto que acabo de construir No se van a dar cuenta Y voy a escuchar Todo lo que dicen Por 24 horas Así que ustedes Si quieren saber Cuál es el secreto No se olviden De dejar su like Y suscribirse Y el secreto es No Dejen su like